¡Buenas! Perdón, 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 perdón No he subido vídeo en tres semanas, lo sé, Epic File, de verdad Me gustaría para que me motivéis un poquillo a seguir haciéndolo que me comentarais temas o cosas que os gustaría tratar sobre el mundo artístico y me lo dejéis en comentarios, porfas Así yo sé también qué es lo que os interesa y lo que os mola más y lo que os gustaría aprender Bueno, hoy os traigo el siguiente vídeo de la serie de vídeos esta que empezamos sobre pigmentos y colores que hablaremos sobre los colores complementarios Si no me equivoco, hablamos de los colores complementarios en otro vídeo que os lo dejo por aquí arriba para que os lo miréis, por favor que así seguiréis en la línea en la que estamos trabajando sobre pigmentos y combinaciones cromáticas y os hacéis una idea de lo que hablamos anteriormente Como ya dijimos en ese vídeo, los colores complementarios son aquellos que quedan opuestos dentro de la rueda cromática Hablando en términos técnicos, la combinación de colores complementarios es una armonía de color Esta armonía de color nos produce placer visual y estético y es gracias a la combinación de colores totalmente opuestos que contrastan entre sí Es decir, la combinación de colores complementarios viene a ser una armonía policroma por contraste Técnicamente hablando Las armonías cromáticas se utilizan mucho en todas las artes visuales y plásticas Estas armonías cromáticas nos permiten poder asociar sensaciones, sentimientos o emociones con lo que estamos observando Todo esto no nos lo hemos patillado por la cara y los pintores hemos ido observando cómo los colores se combinaban entre sí y cómo se relacionaban sino que también nos hemos basado muchísimo en cómo funciona la percepción visual y los colores en la naturaleza Para empezar con un poquito de teoría os vengo a enseñar cómo se complementan los colores entre sí y os vengo a explicar un poquillo algunos efectos o algunas percepciones visuales que tenemos gracias a esta combinación de colores complementarios Los colores complementarios que se asocian entre ellos Los colores complementarios primarios y secundarios son los siguientes El amarillo y el violeta El azul y el naranja El verde y el rojo Dentro de estas combinaciones también podemos encontrar las siguientes El amarillo verdoso y el rojo violeta El rojo anaranjado y el azul verdoso El azul violáceo y el amarillo anaranjado Vale, ahora vamos a hablar un poco de algunos efectos a tener en cuenta sobre la percepción visual de estos colores complementarios Os voy a poner algunos cuadros de ejemplo de algunos artistas que así vosotros también vais conociendo artistas diferentes o obras de artistas que ya conocéis pero que os pueden interesar y así también enriquecemos un poco nuestro mundo de la historia del arte interior Ya sé que cada uno tiene sus gustos, yo me he basado en los míos y os voy a enseñar algunas obras que tienen relación con los colores complementarios Para empezar, los colores complementarios intensifican su tonalidad cuando los colocamos uno al lado del otro y aún se intensifica más si utilizamos uno de los dos colores en más cantidad que el otro Os traigo de ejemplo este autorretrato de Vincent Van Gogh hizo varios pero este me ha llamado bastante la atención El azul está utilizando en gran cantidad al lado de los naranjas y los amarillos y de esa manera se ve aún más intensificada la sensación o la emoción que quería mostrar Hay que apuntar que aquí ya se estaba volviendo un poco tarumba En este caso, en esta obra de Fragonard el artista cuestión está utilizando un color para la luz y el otro para las sombras Es también una manera interesante de trabajar los colores complementarios ya que se ven exagerados uno al lado del otro y nos podemos fijar en la sombra violeta como se exagera con la luz amarilla Al mezclar en la paleta los dos colores complementarios podemos observar que el resultado es un color terroso, grisáceo, muy neutro que podemos utilizar para sacar la intensidad a este cuadro o a esta fotografía que vamos a hacer basada en colores complementarios ya que suele quedar súper saturado nos podemos ayudar de esos tonos neutros y terrosos que podemos sacar de la mezcla de los dos para sacarle la intensidad a la obra un poquito Con esto debemos tener en cuenta, como ya hemos dicho que normalmente los colores complementarios se usan para sacarle más intensidad a uno que al otro Esto se consigue dotando al cuadro de más color Por ejemplo, si utilizamos el azul y el naranja pues podemos utilizar más azul que naranja para intensificar el naranja del cuadro y así mantener un equilibrio dentro de la obra pictórica Hasta aquí la parte teórica os dejo con una parte práctica en la cual os muestro un proceso artístico de un cuadro de peonías realizado con verde y rosa En los próximos vídeos vamos a hablar de otras combinaciones de armonías cromáticas como serían los colores análogos los complementarios cercanos, las triadas u otras combinaciones cromáticas que vamos a ir descubriendo y con las que vamos a ir trabajando Así que nada, se ha acabado este vídeo de hoy espero que le deis like, que os haya gustado y que compartáis mis vídeos que los disfrutéis en casa que pongáis en práctica todo lo que estamos hablando en estos vídeos y como ya he dicho en el principio me podéis recomendar cualquier tema cualquier cosa de la que queráis hablar en mi canal todas las ideas son bienvenidas Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!